¡Suscríbete! ¡Ay, baby! ¡Shh! ¡Beki! ¡Beki! ¡Papá, un segundito! ¡Beki! ¡Beki! ¡Un segundito, por favor! ¡Adelante! ¡Gracias! Vengo del hospital de hablar con Zacarias ¿Qué pasó? Resulta que su hermana Lucila tiene una especie de... de sospecha ¿Sospecha? De ti ¿De mí? Contrató un detective privado hace un par de semanas y tomó estas fotografías Al parecer, Lucila no se las iba a entregar a Zacarias hasta que fuera el momento oportuno, pero... ¿Cómo? ¿Cómo todos sonías con Julie y Jerry? Ya sé ¿Usted las vio? Bueno, eh... tuve que... que verlas profesionalmente ¡No, no, no! ¡Esto está horrible! ¿Podemos quemarlas? ¡Por favor, venga! ¡Vamos a quemarlas! ¡Feki, Veki! ¡No sirve de nada! ¡Ellos tienen los negativos! ¡No, no, no! ¡Ay, 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 no! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¡Nada, Lady! ¡Todo bien! ¡Vuelve a dormir! ¿Qué está pasando? ¡Ay, no! ¡Tanquila! ¡Nada, Lady! ¡Nosotros solo estamos bailando! ¡Bailando por todo el espacio! Bueno, pues, más que vale que te pongas los zapatos, tenemos que irnos. ¡Sí! ¡Qué buena idea! ¡Los zapatos! ¡Vivi! ¿Quieres escucharme? ¡Vivi! ¡Sí! ¡Ya, ya me estoy poniendo los zapatos! ¡Vivi, escúchame! ¡Sí! ¡Tenemos que irnos ya! Me acaban de llamar del hospital. Al abuelo le acaba de dar otro infarto en el cerebro. Ya me puse en los zapatos.